En las últimas horas, el director del medio CMI confirmó que el exjefe guerrillero de la Segunda Marquetalia habría muerto a sus 68 años como consecuencia del atentado con explosivos que sufrió en agosto del año pasado en Venezuela, en el cual había perdido uno de sus brazos, le había causado lesiones en una de sus piernas y que además lo dejó en delicada situación de salud tras ingresarle una esquirla al cerebro. Cabe recordar que alias Iván Márquez fue jefe negociador de la antigua guerrilla en los acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, habría renunciado a lo pactado para retomar las armas en la clandestinidad.